Un pitbull recibió un disparo de un oficial de policía en Lauderhill que vio a una mujer siendo atacada por el perro, confirmaron las autoridades. Según el teniente Michael Santiago, quien también es portavoz del departamento de policía, el oficial estaba realizando un control en el área de la cuadra 5400 de Northwest 18 Court cuando vio que el perro atacaba a la víctima. Santiago dijo que el oficial saltó una cerca y corrió hacia la mujer y finalmente se vio obligado a dispararle al perro para detener el ataque. Según Santiago, parece que la mujer fue atacada por el pitbull cuando intentaba proteger a su pequeño perrito. Fue llevada a un hospital del área con heridas punzantes en las extremidades inferiores. El pitbull fue llevado a un hospital de animales para recibir tratamiento. La investigación sigue abierta. La policía no ha confirmado si el dueño será citado o si el perro será sacrificado. Y en otras noticias, la oficina del sheriff del condado Okishobi está buscando al hombre responsable de disparar múltiples rondas contra una camioneta y una casa. El incidente ocurrió temprano en la mañana del 26 de enero en la cuadra 800 de Northwest 20 Lane. Se ve al sospechoso conduciendo un jeep cuando sale y comienza a disparar con una pistola semiautomática. Según la oficina del algo así, la camioneta no estaba ocupada en el momento del tiroteo, pero la casa sí. Cualquier persona que tenga información sobre este caso debe comunicarse con el detective Donald Ellis al 863-763-3117 extensión 5106. Bien entretenimiento. Se estrena el documental Navalny que lleva a los espectadores dentro de la cuidadosa investigación sobre el impactante y descarado intento de asesinato contra el líder de la oposición rusa Alexei Navalny y quien estaba detrás de él. A través de su campaña de años contra la corrupción entre las élites de Rusia, Navalny ha desarrollado poderosos enemigos. Sus revelaciones publicitadas y sus llamados a reformas democráticas han enfurecido a Vladimir Putin, quien se niega incluso a decir su nombre en público. En agosto de 2020, Navalny fue envenenado en secreto con un agente nervioso químico de grado militar en un elaborado atentado contra su vida. A pesar de las negativas del gobierno ruso, el veneno se vinculó más tarde con el Kremlin a través de investigaciones de organizaciones internacionales de noticias, incluidas Bellingcat y CNN. Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias 57. Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como Canal 57.tv. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de regreso a casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone. Bóscanos también en Rocco y Fight TV como Canal 57. 57 Internacional, la TV que va contigo.